Vamos a comenzar con el último partido de la temporada regular en este torneo, el clausura 2023, en el cual el León se impuso tres goles por cero a los Tigres para definir los últimos puestos en las posiciones. Ya que están viendo a José Alvarado que en esta jugada individual hacía el uno por cero, después Brian Rubio con este buen cabezazo iba a marcar el segundo gol, todo esto en la primera mitad, y en la segunda parte Héctor Uribe al minuto sesenta y siete le iba a dar forma definitiva al marcador, tres cero ante unos Tigres que jugaron con muchos jugadores suplentes, toda vez que van a enfrentar esta semana el partido de la CONCACAF precisamente ante León y posteriormente el repechaje. Escuchemos a Robert Dantes y Boldi, director técnico de los Regios, que habló sobre lo que se viene para su equipo. Pero fue un marcador agultado y ellos aprovecharon las opciones que tuvieron, pero creo que fue un partido disputado que nosotros también tuvimos nuestras chances y lo importante es destacar la participación de los jóvenes, que es lo que queremos ver, además de los muchachos que están en el plantel, que adquirieron ritmo, destacar mucho la participación de los jóvenes y bueno, después pensaremos en el torneo que sigue, en el repechaje, ahora ya estamos enfocados en lo que es la... Gracias. 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 Gracias.